La venza de México mexicana, esta venza de México, un rival que le consideraba al equipo. Sí, gracias a Dios logramos la victoria en el día de hoy, gracias al esfuerzo de cada uno de los muchachos. Yo pienso que es una victoria importante contra un equipo de los principales de este torneo, uno del equipo favorito, creo que el rodeo contra ellos lo ha hecho bien. En esa ira que tuvimos por allá, por Mérida, los muchachos, a la medida que el equipo contrario le está exigiendo más, pues hemos ido mejorando y eso nos ha gustado mucho. Todo lo contrario con relación a lo que hablamos ayer, del control del partido, mucho menos bolas perdidas que en el día de ayer, en la primera mitad solamente seis. Bueno, eso es lo que decíamos, de que cuando juguemos un juego un poquito más de control, que si hubiéramos nosotros un juego de media cancha, pues pudiéramos controlar esa bola perdida, eso es lo que estuvimos hablando con los muchachos. Que la velocidad muestra debemos emplearla, pero también debemos jugar el juego de media cancha. Nos ha sorprendido el nivel defensivo que ha alcanzado el equipo en el día de hoy. Un equipo que va a luchar por un puesto en las Olimpiadas, lo hemos dejado en 12 puntos en el tercer cuarto. Creo que los ajustes de Scowry que ha hecho el cuerpo técnico nuestro, ha dado su resultado, ha tenido su fruto. Gracias a Dios contamos con un auditor de videos aquí, un editor de videos aquí. Contamos con un cuerpo de entrenadores que está trabajando diario en esa parte y yo creo que eso fue el punto esencial de la victoria de esta lucha. ¿Cómo te sientes con el trabajo que han estado haciendo jugadores jóvenes en el equipo, como Ángel Luis, como Adri, que tienen poca experiencia a nivel de selección nacional? Bueno, yo creo que lo que ha hecho Ángel Luis en el día de hoy, en el día de ayer, es lo que nosotros vimos en los entrenamientos, es lo que esperamos de él. Apostamos a que él pueda mantener ese ritmo. Adri de León yo creo que puede dar más. Elvis Solano ha hecho bien, necesita un poco de experiencia. Hoy tuvimos por momentos Ángel Núñez también. Yo creo que a la medida que el torneo vaya avanzando, ellos van a ir cogiendo niveles. Melvin, el equipo, cada juego que pasa ha ido luciendo mejor. De aquí en adelante, el equipo ha ido luciendo mejor cada juego. De aquí en adelante, ¿qué tú esperas que mejore y qué se puede esperar del grupo? Bueno, yo creo que en las ayudas defensivas, venir del lado débil, al lado fuerte, en las ayudas, nuestro juego de pick and roll, mejorarlo un poquito, las entradas, los jugadores que tienen que entrar, el que tiene que salir, ese tipo de cosas es lo que estamos esperando mejorar. Partido para mañana, importante para poder llegar como primero o segundo del grupo, encontrar un rival que yo me imagino que ya te han estudiado. Bueno, seguiremos estudiando al equipo de las vírgenes. Venimos esta noche, si Dios quiere, a tener sesión de video con el staff. En el día de mañana, los jugadores, los coaches, y esperamos en Dios que podamos alzarnos con la victoria. Un juego importante que nos daría a nosotros nuestro primer objetivo. Y eso es lo que nosotros estamos gritando en el día de mañana. Gracias.